Hubo problemas como siempre ocurran en el festival, no siempre están contentas con todo, se nos cayó la candidata, pero como ustedes saben, yo soy el empleado del mes, y miren, me autocandidateo, acá, Ricardo Ayazú, por favor, Dios mío, qué es esto, perdón, le pedimos disculpas, me fue de verdad, el que hecho, vean cómo dejó todo esto diseñado por Ricardo Ayazú, yo lo quiero, dile que me lo mande, me quedó. ¿Y tú haces masajes? Hago masajes, hago de todo, hago de todo, así que vamos con la música, Maluma. ¿Quién es la candidata? ¿Ah? ¿Quién es la candidata, Roberto? Roberto, la sintonía está contigo, el público te está esperando, preséntale a nuestro país. Vamos a hablar en serio, porque voy a presentar a la candidata, pero de a poquitito, porque mira, 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 le voy a primero mostrar los tobillitos a la candidata, los tobillitos, mira. ¡Epa, epa, epa! Vamos a ver si es la candidata. Me reconozco esos tobillos, los reconozco. Ahora voy a mostrarles las manitos de la candidata, las manitos, mira, solamente las manitos. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, pero espérenme, mira. ¡Ay, estupenda esa candidata! ¡Va a besar, hombre! ¡La colita, la colita, la colita! ¡La oquita, la oquita, la oquita, la oquita, la oquita, la candidata. ¡Señores, señores, que no! ¡Esta es la calma, señorita! ¡Eso es la calma, señorita, la candidata de la red! ¡Eso! ¡Nuestra candidata! ¿Cómo está, Galita, linda, pechocha? Bien, hombre, yo sé que estamos más entusiasmados con la sustituta de Maluma. Yo ahora mismo sobro aquí, pero es lo que ha tocado. ¡Imposible, Gala! Tú eres nuestra reina, eres nuestra candidata. Eres la candidata a la red y tienes el apoyo de todos nosotros. Obviamente, mío también. Si quieres, nos podemos juntar en la noche, conversamos. ¡No, hombre! ¡Gracias, mi huastito! Estoy muy feliz y estoy muy entusiasmada con esto. Tengo que decirlo, muy, muy entusiasmada. Tengo muchas ganas y espero, bueno, daros las gracias porque sé que cuento con el apoyo de todos y con también toda mi gente. Así que estoy muy entusiasmada. Nosotros estamos muy contentos. Muchachas, las está escuchando, Galas. Tenemos tecnología de punta. ¡Oye, me encanta! ¡Es un video! Así con cara de buenos días. Lo siento, no estaba preparada para vosotros, pero bueno. ¡Oye, estáis rey! ¡Ya no estoy hablando, vamos! ¡Gala, hola, te habla Lombaldo, tu ex! ¡Oye, mira! ¡Tu ex! Ya superamos nuestros problemas. ¿Cómo te vas a preparar para ser la candidata? Porque estoy seguro que tú serás la reina del festival. Pero ¿cómo te preparas para llegar a esa candidatura, a ese reinado? ¡Bésima pregunta! ¡Siguiente pregunta! Es que la mala, es la pregunta clásica. Es como cuando hoy jugaste en el partido, no, sin más, otra pregunta. Ya bueno, la vamos a contestar. ¡Claro, ya! Mira, ya me han explicado un poco cómo funciona. Es mi primer año en Chile, pero ya lo que me ha quedado claro es que hay que ponerle muy buena onda, ganas, simpatía y sobre todo eso. Entonces, con eso me preparo, con ganas, con buena onda, con disponibilidad. ¡Gala! Y hacerlo lo mejor que pueda. ¡Aplauso para Gala, que linda la respuesta! ¡Aplauso, por favor! Aunque me han dicho que también es muy importante que te hagan una buena campaña. Y la verdad, tengo que decir que me falta mi generalísimo. ¡Ah, no! ¡Lo tienes al lado! ¡Lo tienes al lado! He escuchado por ahí que Guaguito es muy buena haciendo campaña. ¡Sí! ¡Uy! ¡¿Quién es Guaguito? Vamos a hacer un esfuerzo de canal, vamos a ver si podemos estar capaces a ver. ¡Oye! ¡Gala! Bueno, sería la... Es una lástima, pero... Oye, Gala... Pero, espera, Gala... Estoy encantada con él. Gala, la ocasión que yo fui generalísimo fue la vez, la ocasión que la red estuvo a 10, 15 votos de sacar reina. ¿En serio? Sí. Pero le ganamos con el Comprarroja, le ganamos, ¿ah? Estuvo muy cerca. Gala, yo me voy el domingo a Viña del Mar. ¿Cuándo te vas tú? Yo me voy el domingo también. ¡Eso! Nos vamos juntos. ¿Ya? ¡Ya! ¡Eso! 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 Tengo una pregunta camarín. Tengo una pregunta así de camarín, como de Gaya. Oye, yo cuento... ¡Oye, Gaya! ¡Como esto! Claro, es que tengo una pregunta camarín, así como de Gaya. Oye, Gaya, ¿qué te dijo el guaso, Gaya? ¿Qué te dijo el guaso, Gaya? Y bueno, contento, en fin, me apoya en todo lo que yo decido y yo me imagino que está contento. Pero a veces hay que preguntárselo a él más que a mí. Pero sí, está contento. A todos los periodistas que votan, si no votan por gala, nunca más un seleccionado les dará entrevista. ¡Muy bien! ¡Es una muy buena idea! ¡Un aplauso! Es una amenaza. Oye, oye. Esto no es una amenaza. Esto no es una campaña del terror. Pero si ustedes no votan por gala, olvídense de cuidad de seleccionados. ¡Olvídense de los bicampeones! ¡No, no tiene una pregunta! Yo nunca tenía mucho trato con la prensa, así que no sé yo si por ahí... Sígueme el juego, Galita, tú sígueme el juego. Sí, porque tenemos muchas sorpresas y tenemos preparadas cosas muy lindas para toda esta semana que se viene muy interesante. Así que me voy a ganar, me lo voy a ganar. Seguimos con la ronda de preguntas allá en el estudio. Sí, 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 sí. Me parece muy bien que Michael sea el generalísimo de gala. Está, me parece, entretenido. Además, lo ha hecho bien. También está tu amigo Zuro, que es un tremendo generalísimo que va a tener ahí detrás. Tienen alguna promesa, no sé si promesa, pero también alguna actividad con la que tú creas que puedes conquistar a esos difíciles periodistas, por Dios. Que son tan cambiantes. No te puedo adelantar nada porque tiene que ser una sorpresa, pero por supuesto hemos pensado en todo, en que sea lo más entretenido posible para todos, para ellos que van a estar trabajando muy duro también todo el día. Así que por supuesto que tenemos sorpresas, pero ya las veréis, porque se adelanta, no tiene gracia. Hay varias sorpresas, vamos a regalar autos cero kilómetros. No, no se puede. No, no se puede. Te da para todos. Eso es cohecho, eso es cohecho, no se puede. Eso no se puede. En la parte está estipulado que no se puede. Lo que se puede hacer es chompa. En lo simple está lo esencial, no hace falta regalar autos. Oye, quiero mencionar nuevamente a Ricardo Yarsun, que es el hombre que está vistiendo a nuestra galita, de las otras candidatas, que da lo mismo, y es nuestra galita. Ah, que te ves estupendo también, porque te podía vestir a ti. Lo escucho, lo escucho, disculpen, que llega muy tarde, estamos muy lejos. Habláis más que telefonistas. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que te quiero decir algo. Aprovechando que está Maluma al lado, yo creo que acá hay que sorprender. Un bailecito, alguna cosita sensual, o un cantito, ponte tú a esta hora de la tarde. Maluma, por favor. Podría ser o no. Pero por supuesto, por supuesto que sí, le damos, vamos. Qué emoción, nunca pensé que me cantaría Maluma, no me lo puedo creer. Ya muchachos, atentos, atentos, porque se viene señoras y señores. Sí, fantástico, ven para acá. Ahora tenemos en el escenario de la Quinta Vergara. Sí. Vamos a ver. La espectacularidad de un artista internacional. Real, fantástico, cariñoso, buena onda. Tenemos a Maluma y nuestra Malita. ¡Bravo! Maluma. 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 Una. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres, amor. Entiende qué desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y no de mí, yo de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y no de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis brazos y rosas de mis colores Quiero darte las naciones que solo traen mi amor Así que piensas en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debería sufrir Casi no logro creer en mí Tu amor no lento Aunque no sea lo que siento Cuando me haces una noche te extraño mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo ¡Fuerte un aplauso, un aplauso más! Y a Daniel Santirola La candidata oficial de la red Para Miña 2017 Es que te veías tan sexy haciendo esa caminada Por favor, puede repetirla para mí El perro gato es un... Podemos hacerlo juntos Podemos hacerlo juntos No, a ver, yo me quiero delitar juntos El perro gato, no puedo más hacer gato, ¿no? Sí, dale Es una moción de yoga Mariano, me voy a cantar por favor Un aplauso para mí Gracias espontáneos Oye, quiero agradecer... Alto bien, al chico final Alto bien, Roberto, ¿ah? Sí, oye, quiero agradecer, chiquillos Porque acá está Ricardo Ayazún Como le dije que va a estar vistiendo A las candidatas también A la gente de Divino Que también va a estar presente en esta campaña A Maluma Oye, ¿qué me tengo que decir? Ay, la gente de Asisó, por supuesto Pues esto, te vas a olvidar de todo Mis compañeros estupendos Que son los que más me están apoyando Con todos vosotros, por supuesto ¿Puedes olvidar de ellos? Suro, por favor, que también está acá Dame, puede pasar, Suro Que hace rato como que me dice ¿Me vas a nombrar para que pase? Venga, Suro, también Un tipo que también va a estar presente ¿No es cierto, Suro? Sí, eh... ¡El guaguito! No, yo le vengo a quitar el puesto al guaguito No, el guaguito murió hace rato Si lo vienes el domingo en la tarde Yo soy el generalísimo de la vida ¡Toma! ¿Qué me gusta más, Suro? Es que, espera ¿Ah? Guaguito murió hace rato, Suro Así que... ¿Por eso murió hace rato? Este cabrón nos cae mal No lo cascamos más Ah, perfecto Si usted quiere ser el generalísimo No, no, no Perfecto, podemos ser amigas ¡Te amo, Suro! ¡Te amo, Tarién, amor! ¡Suro, solar! Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo mejor Echemos a pelear los monos, po A ver qué cosa aprecen uno Aprecen otro Mira, si hacemos eso Va a ganar Suro ¿Por qué se tiene? ¡Ay, yo te siento un Suro! Mucho más que uno, ¿no? Estamos los dos Los generalísimos Los dos Si caben dos, caben tres Sí, por supuesto Pero un ejemplo, Roberto Una idea creativa del Suro Solar Ahora ya En vivo ¿Cuántos son? La 1 a 24 Bueno, quiero invitar a los periodistas Este domingo en Rufino A las 22 horas Que va a ser el lanzamiento de campaña de Galita ¡Es! 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 ¡Es una sorpresa! Va a haber magia Va a haber mucha entretención Y tiene que estar toda Una idea de campaña de Michael A ver, Michael Acá con depresión Con esta idea No Espérame Yo tengo en mi cabeza El piscinazo que se podría dar Gala ¡Ah! Y si quieren te pueden convencer Porque ahora no lo podría decir al aire Pero creo que tengo la idea así precisa Ahora que insisto Yo no voy a pelear No nos vamos a mandar un pacho de Saavedra A querer ser nuestro protagonista Acá la protagonista es Gala Y yo puedo trabajar en las sombras Galita Michael Pregunta ¿Tú puedes dejar tu ego de lado Y trabajar a la par con su internet Generalísimos? Está complejo Está complejo Está complejo que deje mi ego de lado Plotofresto además Todos los enlaces que voy a hacer Con intruso y con mujeres primero Para que ahí promocione ¡Eso! Muy bien, muy bien Pero ponte tú Gala Ponte tú Yo la veo Tirándose en parapente Gala ¿Tú te atreverías a hacer un deporte extremo? Sí, por supuesto Volando por la ciudad No queremos estresar a la cantidad No la queremos estresar Oye Esta es una campaña Que va a ser bastante compleja Y también voy a tener que ir Voy a tener que compartir piezas con Gala Durante estos siete días ¡Mentira! ¡No! ¡No es eso no es esto! Estoy preocupado Vamos a viajar en un... ¿Cómo es una campaña? ¿Cómo es esto? Mira aquí Agua no nos pasa nada Mira, no tengo problema En compartir espacios pequeños Con mucha gente Ya lo he vivido durante cuatro meses Así que una vez más Una vez más Espero que nos llevemos bien Y que seas ordenado Oye, pero... ¡El ave y la losa! ¡Esta sí que es candidata! ¡Bravo! ¡Aplausos fuerte! ¡Bravo, gala!